¡Vamos! 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 ¡Vamos a conocer a los Doosers! ¡Excelente idea! ¡A divertirnos con el escuadrón distante! ¡Sí! ¡Flex, Molly, Pike y Daisy! ¡Vamos en camino! ¡Juntos todo es más divertido! ¡En esta nueva serie de Discovery Kids! ¡Doosers! De lunes a viernes a las siete y media de la mañana y cuatro de la tarde, aquí en Discovery Kids. Subaboy. 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 ¿Por qué estás llorando? Intenta adivinarlo. ¿Estás cortando una cebolla? No. Lloro porque tengo polvo en los ojos. ¡Detente! ¡Tu mami se enojará! Mi mami también lo hace. Cuando ve el agua, se sumerge en ella. ¿Hasta en un pantano? ¡Así es! ¡Perfecto! ¡No me moveré de aquí! ¿En serio? ¿Y si te hago cosquillas? ¡Cuchy, cuchy, cuchy! No puedo sentir nada. Tengo una piel muy dura. Tu piel es como la corteza de un árbol. ¡Exacto! De hecho, a veces me confunden con un tronco. ¡Vaya! ¡Oh, oh! Aquí viene esa ave otra vez. ¿Por qué te escondes? Los árboles no le temen a las aves. No tengo miedo. Es que no me gusta tener aves en la espalda. ¡Ay, no! Tendré dolor de cabeza si no se detiene. Tendré que golpearla con mi cola. ¡Fallaste! Me deslice de ella. La próxima vez me la como. ¿Cómo te la comerás? Con esto. ¡Ay! Tienes muchos dientes. Es porque yo soy un tronco muy, muy malo. Estás mintiendo. Los troncos no tienen dientes. Espera, espera. Eres un animal con patas cortas y la piel gruesa. Tienes una cola larga y fuertes mandíbulas llenas de dientes. ¡Ya sé lo que eres! ¡Eres un cocodrilo! ¡Es cierto! ¿Cómo lo adivinaste? Doblaje por Kantian y Dubbing Studios. Los pingüinos están listos para la gira mundial de los Muppets en Club Penguin. Celebra la nueva película de Disney Muppets 2, los más buscados, estamos actuando en el escenario de la gira mundial de los Muppets en Club Penguin punto com diagonal ES. Algunas funciones son exclusivas para socios. Pide permiso a tus padres para jugar. Las mejores películas para niños están en Sky Premier. Para disfrutarlas solo pide a mamá o papá que contraten tu favorita a través de internet o con un mensaje de texto. Tenemos estrenos constantemente y lo mejor del cine infantil. Diviértete con Sky Premier. ¡Aquí la diversión nunca termina! ¡Ya! 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 ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Es ocurrente! ¡Es divertido! ¡Ay, qué horror! ¿Sabe de todo? Tenemos que mirar más de cerca. ¡Y tiene muchos amigos! ¡Es el gato! ¡El gato en sombrerado! ¡Acompáñalo en sus aventuras! ¡Al gerencón móvil! ¡El gato! ¡Sábados y domingos! ¡Aquí en Discovery Kids! ¡A seguir bailando y cantando con Hi-Five! ¡Oh, no! ¿Y mi almohada especial? Necesito a mis amigos animales para que me acompañen mientras duermo. Estoy tan cansada.